Vamos a apoyar a lo que va a ser el referendo consultivo de nuestra Guayana Esequiba. Aquí estamos tanto como atletas, entrenadores, dirigentes, que acabamos de llegar de Chile, de la participación de nosotros en los Juegos Panamericanos Santiago. Y bueno, vinimos aquí a todo el sector de deporte a dar nuestro apoyo para que este 3 de diciembre salgan a votar cinco veces sí, porque la Guayana Esequiba es nuestra.